El arquitecto de la Escuela de Oporto, Eduardo Souto Moura, ha sido galardonado con el Premio Pritzker 2011. La Casa das Historias en Cascais es una de sus últimas obras realizadas en su país. Con 58 años es el segundo portugués en ser reconocido con el premio tras el obtenido en 1992 por uno de sus profesores y colaboradores, Álvaro Sisa. El Pritzker es considerado el Nobel de la arquitectura. Estoy muy contento, eso sí, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad, especialmente para mis colaboradores, los ingenieros que me ayudan, los consumidores que confiaron en mí y los arquitectos que tienen que emigrar. Todos esos jóvenes que tienen que irse, llamados la generación en lucha, dejan un país con dos Pritzkers, que no está nada mal. Y realmente parten de un país con dos Pritzkers que he ganado. Su impresionante estadio del Sporting de Braga, que fue una de las sedes durante la Eurocopa 2004, es un buen ejemplo de uno de sus postulados, integrar la naturaleza con lo artificial. En este momento Souto Moura no tiene proyectos en marcha en Portugal por la crisis, pero la impronta que ha dejado en su país es evidente. Como este edificio, la Escuela de Turismo de Porta Alegre al este del país, la Torre del Burgo en la Avenida de Boavista, por ejemplo, está situada en su ciudad natal, Oporto, un edificio de líneas simples que destaca por su fachada. El premio Pritzker lo otorga anualmente la Fundación Hayat desde 1979 y tiene una dotación de 100.000 dólares. La ceremonia de entrega se celebra el 2 de junio en Washington.